Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Camila En el día de hoy voy a estar haciendo un 24 horas Un 24 horas extremo Porque no voy a ser mamá de una Sino de dos niños Bueno, yo las estoy esperando Pero miren el clase de palo de agua que está cayendo Ay Dios mío, esto será un buen presagio ¿Será que el mundo, el universo me quiere decir algo? Ya llegaron, ya llegaron Están aquí Es así, como ustedes lo ven, son gemelas Aquí te las dejo Gracias Aquí te traigo tus cositas El bolsito Perfecto ¿Están listas? ¿Sí? Bye Oye, algo que yo deba saber Ah, un momentito Ay, espero que estén Ella come mucho Aquí te las dejo Ay, gracias Qué bonita esa información Vamos pequeña Vamos Vamos a ver qué ustedes me trajeron Enséñenme los imprescindibles Qué ustedes me trajeron ahí adentro ¿Quién es ese? Un bebé ¿Un bebé? Ay, qué bonito ¿Qué más me trajiste? ¿Qué es esto? Lechita Lechita Ay, un cintillo Esos son los imprescindibles, Camila Creo que ellas tienen la percepción de imprescindible igual que yo ¿Esa mochila la prepararon ustedes o mamá? ¿Y la comida? La tenés que cocinar tú, Camila Oye, ¿tú estás entrenado en cocina? ¿De bebé? No, yo no sé Estamos embarcados Yo creo que en este video lo único que vamos a hacer va a ser jugar porque los imprescindibles aquí están difíciles Mira, ¿qué ustedes creen? Si nos cambiamos de ropa ¿Quieren? ¿Quieren ponerse una ropa linda de princesa? Ellas no me hacen mucho caso Este día va a ser muy largo Yo las voy a llevar a cambiar Bueno, vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos ¿Cómo tú te llamas? Sara ¿Y usted? Usted Ok, no me hagan trampa ¿Ya tú sabes cuál es Victoria y cuál es Sahara? Eh, no Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Mira, ¿por qué tú no le pones una liga de cada color diferente para saber cuál es uno y cuál es la otra? Oye, qué buena idea Sahara, tú eres rosado Ok Sahara, rosado Yo les tengo la ropa porque yo sabía que ellas venían hoy Imprescindible para hoy Este vestido Mira, ¿dónde están ellas? No sé, pusieron para allá Ay, Dios mío Esto se está saliendo de control Oye, hay que vestirse Vamos a poner nuestros vestidos de princesa Producción, estamos listas A ver Guau No sé, yo la veo un poco sencilla ¿Tú no crees que le falta algo? No, estás lindísima Camila Y Camila, ¿por qué tú no te viste así como es? En el próximo cambio, producción Este es el cambio de que ahora vamos a merendar Vamos ¿Qué meriendan los niños? Dulce, helado, galletitas Eso es lo que yo les tengo aquí ¿Qué sabor de helado quieren? ¿Algodón de azúcar o arco iris? ¿Cuál quieren? Algodón de azúcar Ay, qué duro está eso Vamos a dejarnos de princesa Vamos a comérnoslo ahí mismo No importa Vamos a compartir los gérmenes Ay, las cucharas, perecidas Ya empezaste a hacer cosas de mamá mala ¿Qué dice eso? Los niños son felices así Tomen mis niñas Coman de ahí Compartan Esto es la primera enseñanza que quiero dejarles en este video Los niños deben aprender a compartir No se fajense Camila, tú le vas a dar todo ese pote de helado para ellas nada más A mí lo que me preocupa es que se ensuciaron los guantes Pero hija, ¿cómo que los guantes? Están comiendo, eso tiene mucho azúcar Y yo si no se han podido meter primero la bocada en la boca Pobrecita Con la mano no, con la mano no Camila no le importa nada Camila Pon orden aquí Miren lo que les traigo Para seguir compartiendo Delicioso Mira, de esta bandeja, ¿qué es lo que más les gusta? Los sprinkles Pues vamos a echarle sprinkles, no se diga más ¿Qué le va a dar a esta mamá de un desastre? Estás echando una bola de azúcar ¿Quién dice, hijo? Esto es para que sean felices los niños A la baja Reproducción, hijo, ¿tú sabes limpiar? No Están haciendo un poco reguero, no sé Miren, no se hieren con el helado Que también tenemos conito ¿Quieren cono? ¿Chocolate o fresa? Fresa Fresa El orden de los factores no afecta al productor No importa Le echamos aquí Tú te lo comas y después una cucharadita de helado ¿Ves? Delicioso ¿Chocolate o fresa? Fresa Ok Por último, galletitas con chocolate Para ti Ok Delicioso Producción Vamos a tener esto al alcance Porque esto va a ser explosivo No lo vamos Mira, vamos a bañarla Porque ustedes se han ensuciado Dios mío, los guantes nuevos Los ensuciaron Vamos a bañarnos Una Y ya Y ya lo logré Y ya lo logré Ay, ya lo logré Ay, ya lo logré Ay, ya lo logré Ay, ya lo logré Mira, les traje jabones de colores rosado, azul, verde Oye, pero eso no es jabón, eso es pintura Niño, ahí dice soul Se van a pintar estos baños Victoria Miren lo que les tengo aquí para desabonarnos A ver A ver A ver Camila, ¿qué estás pintando esto? Esto fue una mala idea Ay, Dios mío Te lo dije Ay, Dios mío Oye, ¿quién me abrió esto otra vez? Sí Sí, fue tan rara Vamos a jugar ahora con los bebés Vamos a salir de España Que vamos a jugar con los bebés Vamos Mira producción Ahora sí estamos lindas Machi, machi, machi Estamos vestidas igualitas Porque ahora somos un equipo ¿Ok? Somos el equipo Floripondio Vamos No se espaguen, no se espaguen ¡Guau! Una muñeca Mira, qué bonito ¡Qué bonito, Sahara y Victoria! Es un pintalabio Ponte, ponte pintalabio Los niños deben aprender a solucionar sus cosas solos Lección número 2 Oye, no se espaguen Oye, no se espaguen Pero Camila ¿Qué mamá duele? Los niños deben aprender a compartir ¿Verdad que vamos a compartir las cositas? Ok, ¿qué quieren cenar? Lechita o pizza Levanten las manos Lechita ¿Y tú? Pizza ¿Lechita o pizza? Pizza Pizza Sí, Camila, no seas vaga y haz la pizza Aquí no alcanza para ti A ver cómo se prepara esto Prepar Bake ¿Está en el horno? Sí, tienes que precalentar el horno a una temperatura, Camila No, 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 no Es una actividad de alto riesgo para mí ¡Ay, que tiene que estar la lechita! ¡Lechita! ¡Lechita! Está fría Hay que calentar la leche, Camila Está fría Ay, hijo, esto no cabe Tienes que calentarlo en otro recipiente, Camila Nada de eso Espérate ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ahora? Sí A lo bajo, hijo Miren, ayúdenme ¿Cuántos minutos en el microondas va la leche? Esto me ha quedado De película Está tibia Está del tiempo ¡Qué deliciosa! Soy una mamá de 100 Ay, yo creo que no me quedó buena No se tomaron nada Yo creo que esa leche está fría todavía Tengo que trabajar en eso del microwave Los minutos No lo tengo claro Ay, Dios mío, mira dónde está pedida Y otra pedida también Suavecito que se haga un golpe Suavecito que se haga un golpe Vamos a peinarnos Espérate Oye, hijo Como tiene pelo Todo el pelo que necesito yo Lo tiene Sahara ¿Cómo me está quedando este peinado? Está de un 100 ¡Qué linda! Ay, Dios mío Este día se me ha hecho eterno a mí Y los niños se tienen que acostar temprano Yo las voy a cambiar para dormir ¿Otra ropa más? Mira, una pijama de princesa Los espejuelos sobrevivirán Este 24 horas Vamos a ponernos la pijama Que vámonos, no ¿Qué ha ido a dormir? Mira, qué linda quedaron Para dormir, mis princesas Suave Ok ¿A ustedes les gusta que les canten Para dormirse? Sí Ok Ah, Rurru Hay que cerrar los ojos Cierra los ojos A ver quién gana Ah, Rurru, mi amor Ay, qué bien Esto va a ser una noche Una noche larga Hay que cerrar los ojos Para que vengan las princesas En el sueño Chururú Tutururú Rurutututututu ¿Qué pasa? Ya les voy a gustar Las luces Las luces Apaga las luces Ay, producción, hijo Apaga las luces Ahora sí Ahora sí ¡A mimir! Oye ¿Ustedes no se andan mío? A cerrar los ojos Tata, mi baño Tata ¿Fuiste tú? Tata A cerrar los ojos A las 1, a las 2, a las 3 Esto va a ser una noche larga AAR! ¿Qué pasa? ¡Ajá! Tata 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 ¡Ajá! Tata Tata Gracias por ver el video.